Sábado 23 de noviembre Las pruebas ya están marcadas Se ha visto por todos lados La batallosa Botana Semir presenta Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cuál querer más ¡Explosión Norteña! Enamórate de mí Yo te ofrezco mi cariño ¡Explosión Norteña! Sábado 23 de noviembre ¡Explosión Norteña! En la batallosa Además, la música de Grupo Ejecución Sábado 23 de noviembre ¡Explosión Norteña! Reserva al 686-162-6217 Carretera Santa Isabel, número 2998 ¡No te lo puedes perder! ¡Copo Limitado!